hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo reloj fats and furious twin turbo y como dice aquí el reloj inspirado la película que vale 485 mil euros bueno como sabemos una empresa relojera llamada jack of and company creó un reloj inspirado en la famosa franquicia cinematográfica de fats and furious o sea o sea conocida acá en américa latina como rápido y furioso y a todo gas en españa de la que en este mismo año 2021 se van a cumplir ya 20 años de esta de esta saga de carreras clandestinas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno luego de más de 10 años cargado de carreras saltos imposibles y óxido nitroso muchos fanáticos se empezaron a preguntar cuándo va a llegar el final de la exitosa franquicia fats and furious sobre todo después de ver el tráiler de su última cinta en el que la familia entre comillas de dominic toretto empieza a crecer de manera considerable bueno en todo caso esto no significa que toda la franquicia vaya a llegar a su final sino que la saga seguirá bastante viva todavía con los spin off ya confirmados y los que van a venir bueno ya se confirman que habrá una secuela de hub on show y también se lleva se está se lleva hablando desde hace mucho tiempo de una entrega protagonizada por las chicas de la saga y bueno así que tanto si si alguien le encanta como yo rápido y furioso o fats and furioso como quieran decirle si la aborreces si la alguien la aborrece como yo tenemos hay que decirle que todavía queda parada rato si eres de los si eres de los primeros este reloj inspirado en esta famosa franquicia es todo un acierto está creado por una prestigiosa marca relojera llamada jacob and company en colaboración con la productora de la franquicia o sea universal pictures y bueno por supuesto para asegurar su exclusividad se trata de una edición limitada que combina el adn de esta franquicia cinematográfica con una decoración bastante exclusiva y inédita posee imágenes imágenes icónicas asociadas a la primera película de fats and furious combinadas con un acabado innovador diseño para la velocidad bueno diseñado para el 20 aniversario de esta franquicia solamente se van a producir nueve unidades nueve ejemplares que tendrán como precio 580 mil dólares algo así como quinientos quinientos sesenta y algo así como quinientos quinientos sesenta y cinco millones de pesos chilenos y y está a mí más cifrante mencionada al principio equivale a ochocientos cuatrocientos ochenta y cinco mil euros bueno se basa en la línea twin turbo de la compañía jacob jacob company y su funcionamiento posee un mecanismo tipo turbillón de triple eje gemelo que funciona a través de un sistema jc cf m05 de ochocientos treinta y dos componentes exclusivos de esta de esta firma posee una función para tomar tiempo denominada pit board bueno en su estructura posee materiales de como titanio zafiro y carbono también existe otro llamado neora neoralit y bueno como sabemos jacob arabo quien es el fundador de la de esta firma relojera dice que eligió colaborar con la exitosa franquicia de de películas ya que ambos tienen los mismos valores bueno esto es lo que dice el mimísimo eh jacob arabo cuyas palabras son estas eh fats and furious utiliza la innovación y la nueva tecnología para crear películas de acción a hacemos lo mismo con la reloj la relojería suiza y este tipo de disrupción a través de la innovación sigue siendo nuestro objetivo y bueno con esto me despido adiós comifuera chao chao